Música 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 Ya se cansaron Más de los palitos 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 ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Y suena y suena, dice... ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Ninguna empeña a la barra, señor! ¡Vámonos bailando! Y se centra en mi pie, amigo. Oye, buena hora. ¡Ven a un caldero! ¡Hasta la lluvia, que se le cae! ¡Ya se cansaron! ¡Ven a verla! ¡Vámonos, manados! Y para dos leones, y hacer la baila, camarito. Y el choric adopté las cosas maneras. Desde Ayutnos, de la Lidia de Guerrero, para��ar las ceb consellas, allá por toda mi gente, dosiendes Guerrero, para 먹을ar, camarito. ¡Suena y suena! ¡Oh, dice! ¡Y eso! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!